Hablaré como amigo que sabe mil historias o leyendas sin cuento, dejaré que contentos salten, griten, corran, que narren sus victorias y sus duros fracasos. Azotarán los vientos las alas de su nave repleta de memorias, pero tendrán motivos para vivir atentos al mundo, a los tiempos, a esa tenue fragancia que anticipa el futuro en cada circunstancia. La rosa de herida, cestaña y cicatriz sin utilizar tasa, generoso y amigo como quien da la vida, cercano en los trabajos, en el recreo en casa. Si cual son los acepto de su esencia de vida, amasaré su barro con mi peculiar masa, amando lo que ama porque la educación fue siempre una tarea propia del corazón. Yo velaré y los amaré como un padre a sus hijos serán los míos. Base de mi proyecto será, espero que cuadre, un profundo sentido de clara trascendencia. Aprenderán con fe lo que Dios es un buen padre, habrán de ser conscientes de que estando en su presencia, crecerán. Es el lugar cercano donde cada uno siente la mano de un amigo para apoyar su frente. Yo velaré y los amaré como un padre a sus hijos serán los míos. Y los amaré como un padre a sus hijos. Cantarán casas en mi corazón, llaves de otra ser. Condimentaremos el amor y el trigo con alguna brisna de imaginación. Para que mi leyenda de verdad, para que mi leyenda de barro y de ciudad, la viva y la cuente en diversos narradores. Paré de los muchachos. Paré de los muchachos usados en la entrega de sus fieles amigos, sabios educadores. Porque educar se aprende como hábil estratega que cuenta los heridos y no los deseadores. Y si alguien por la historia pregunta con empeño Decid todos sus frutos de un prodigioso sueño Y yo velaré y los salvaré Como un padre a sus hijos serán los míos Levantarán casas en mi corazón Llaves de otras seres Motimentaremos el amor y el trigo Con alguna brisla de imaginación Si lo intentaré Yo velaré y los amaré Como un padre a sus hijos serán los míos Levantarán casas en mi corazón Y a través de otras seres Condimentaremos el amor y el trigo Con alguna brisla de imaginación Si lo intentaré Una y otra vez Con alguna brisla de imaginación Con alguna brisla de imaginación